¡Suscríbete al canal! Carnales, estamos llegando a nuestro último bloque, cuéntanos un poquito lo que se viene de Vicio de Lenguaje, nos comentabas que más o menos tienen planeado como que en un año sacar lo que es el disco, pero ¿en qué están trabajando ahorita? Precisamente en eso quizá vendrán algunos dos o tres videos también en el transcurso de eso, pero ya al final el disco nuevo, estamos en eso, así que espérenlo, van a salir buenas rolitas. Pásennos algún contacto de lo que es Vicio de Lenguaje, ¿dónde nos pueden mandar saludos o algo así de ustedes? Bueno, principalmente en Facebook, ahí está el grupo, es Vicio de Lenguaje, búsquenlo ahí en la barrita de buscar, ahí nos pueden encontrar, estamos de volada y atentos para cualquier cosilla, ¿no? También ahí, si quieren chocar unas rolas, ahí en SoundCloud, si conocen la página SoundCloud, soundcloud.com diagonal slash Vicio de Lenguaje, Vicio del Lenguaje, del lenguaje. Del lenguaje, hay que dejarlo claro, ¿verdad? Sí, porque luego mucha raza es Vicio de Lenguaje, entonces no existe, entonces es Vicio del Lenguaje. También por el espacio de Itchidu para nuestro programa hermano, aquí con Freestyle, recuerden también, 90.5 todos los viernes 8 y media a 9 y media, Expansión Hip Hop. Oye, y aclararle a la banda, ¿no? Que bueno, es el 90.5 de FM, pero también de cualquier lado de la república lo pueden ver, ¿no? Ahí por la página de... Escuchar, perdón. Escuchar por la página de ahí mismo del... Así es, la página es Udem.edu.mx diagonal slash Red Udem. Udem.edu.mx slash Red Udem. Con gusto se los pondríamos en la pantalla, pero no lo preparamos. No, brunca, búsquenlo, búsquenlo y lo van a encontrar. También ahí, busquen la paginita de Facebook, Expansión Hip Hop, Expansión con S, porque mucha gente... Expans con C y tampoco existe. Entonces, Expansión Hip Hop, va a ser un cachetito de esos de los old school, de los del boombox que le ponías, y ahí está de volada. Que nomás le piquen al me gusta y ya está todo el rollo. Oye, canal, ¿y en cuanto a eventos, traen eventos en puerta ahorita? No, ahorita no hay eventos. Ahí para que nos inviten. Te necesitamos el trabajo. Para que nos inviten, pero es que han dado muy clavos en este rollo. Ahorita también queremos hacer un evento de Expansión Hip Hop en verano, es cuando lo podemos hacer. Pero por lo pronto todavía no, andamos trabajando en la música y enfocados en eso. Oye, canal, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Ahorita decías que ya tienen algo trabajado de lo que es el disco, que lo tienen planeado más o menos una yoga. Si nos puedes dar ahí como que unas ideas de lo que más o menos los temas que van a andar manejando, los tendrás ahí más o menos. Por ahí hay uno que estamos trabajando bastante en ese, que sí, por ahí le estamos dando. Es uno que metemos algo de instrumental ahí. Yo le pongo algo de guitarra, es un blues ahí. Que prefiero la neta que específicamente en esa canción que sea sorpresa. Ahí vamos a meter algo de instrumentos en los que vamos a estar involucrados nosotros. Esperen igual temáticas muy amplias de todo. Vamos a hablar de, como siempre, de lo que se nos ponga enfrente. Historias, raps, de pensarle machín. Hay bastantes temas. Una historia muy buena de esa, la del blues, está bastante grave. Nos estamos enfocando mucho en esa, tratamos de meterle mucho a Coco y llevamos ya que unos dos meses trabajando en ella. Dos meses de meterle y meterle y meterle y esperamos que esa salga muy, muy bien. Hay una preguntita que siempre le hacemos a todos los grupos que vienen. Denos una anécdota que le ha pasado el vicio del lenguaje en la tocada, alguna anécdota en una tocada o en un evento que hayan salido afuera, la más botana que hayan tenido. Sí, desde que estabas en la borrachera y siempre la cuentas. Bueno. Dale, dale. No, es que una vez estábamos en Moncloa y entonces ahí la cerveza estaba muy barata. Sí, es que estaba muy barata y andábamos con toda la onda de que venimos de viaje y la vamos a pasar muy bien. Entonces una vez estábamos arriba y andábamos medio mal. Entonces había una parte de una canción donde era una capela y ya habíamos ensayado días antes y todo el rollo. Y justamente cuando empieza que me aviento otra y lo demás de que qué rollo con este vato. Y luego un camarada abajo resulta que se acordó, o sea, se fijó que la regamos. El chocolate, saludos a Choco. Saludos para Choco. Y él la avienta de que, ¿y esto o no? Y la canción era rápida. Entonces claro que fue de que, ¿y esto o no? Balbuceando hasta el tronco nosotros. Horrible, horrible, horrible. Claro que andábamos llorando la risa. Ya después, ¿qué más queda? Sí, no, estuvo muy bueno esa vez. Estuvo muy bueno. Ok, carnal. Bueno, al día siguiente no, ¿verdad? Pero estuvo muy bueno. Carnal, les queremos agradecer el tiempo que se dieron de estar con nosotros. Yo sé que tienen ocupaciones y todo. A ver si, digo, esperamos que Freestyle dure mucho tiempo. Y cuando saquen algo nuevo, que estén aquí con nosotros. ¿Qué les parece? Cuenta con eso. Gracias por el espacio también. Chido por invitarnos. Y aquí estaremos, no lo duden, recién sacando algo que íbamos a dar. Ok, y como que hacemos el compromiso a ver si en la próxima semana hacemos lo que es la mesa de debate. Y pues que estén ustedes también invitados, ¿no? También presentes. Ok, carnal. Sí, bueno, de antemano, como queda otra vez, les agradecemos el tiempo. Si quieren pasar de aquel lado, carnal, porque van a despedirse. Sí. Yo, yo, estos vídeos de lenguaje, carnal, nosotros ya estamos llegando al final. Mi nombre es J-Action. El mío, Macón, es Clay. Queremos agradecerle a toda la banda que está detrás de lo que es la producción de este programa. Está Cache, que está en las cámaras de aquel lado, medio, medio, moviéndose para todos lados. Ever, que está en los controles. Y acá al buen poeta Valdés, que está ahí en el audio. Ah, que le manda saludos a su carnalito, el arco. Entonces, les agradecemos a toda la banda que estuvo con nosotros. Esto es Freestyle, recuerden, todos los sábados a las 4 de la tarde. Y gracias a la banda de Vicio del Lenguaje que se dio el tiempo, Expansión Hip Hop. Y agradecemos de una vez de volar a los patrocinadores. A la pandilla de Street Life, a la banda de ahí de Burner Crew, a la banda de la Brownside y al Shul Urban Surf. ¿Cómo le dice la pesada? Ah, y a Thaís Gutiérrez que está trabajando desde su casa, dice. Si va a estar así, un saludo también a mi novia que anda en la playita. Entonces, eso es Freestyle, nos vamos. Nos despedimos con Vicio del Lenguaje. Recuerden, corren a la voz Freestyle los sábados a las 4 de la tarde. Yeah, aquí en Freestyle, bandita Vicio del Lenguaje en la casa. Solo imagínate que todo fuera diferente. Y lo más importante, no se tiene que pagar. Cerrar los ojos y al mirar, ver de frente. Que lo que soñaste se transforma en realidad. Solo imagínate que todo fuera diferente. Y lo más importante, no se tiene que pagar. Cerrar los ojos y al mirar, ver de frente. Que lo que soñaste se transforma en realidad. Y que cínica se mide la vida. Pero habrá que aprovechar, caminar mientras siga. Sigo mi política, más no la misma práctica. Pues con el tiempo todo cambió la mecánica. Lo más valioso, pisoteado por intereses. Si no eres falso, pareciera que no creces. Allá afuera se te escupe, a menos que te ocupe. No estoy, deja mensajes, pero disculpe. Ya, tan deprimente como evidente. La situación al 10 por 1, el Coco Wash en promoción. Tras el acto, la intención nos delata. Es tan variado, pero siempre hay algo que se rescata. Ahí es donde todo esto valió la pena. Tan fantástico como lo que es y lo que suena. Difícil es cambiar la sociedad. Pero mi entorno, yo mismo, lo puedo hacer variar. Por cada debilidad, hay más de una virtud. Todo reside en la habilidad sobre la actitud. Y aquí estamos, seguiremos en el camino. Siendo nosotros mismos, llegaremos al destino. Solo imagínate que todo fuera diferente. Y lo más importante, no se tiene que pagar. Cerrar los ojos y al mirar, ver de frente. Que lo que soñaste se transforma en realidad. Solo imagínate que todo fuera diferente. Y lo más importante, no se tiene que pagar. Cerrar los ojos y al mirar, ver de frente. Que lo que soñaste se transforma en realidad. Insolación, vía en reparación. Este bochorno urbano me pone enfermo de tensión. Uno camina y respira smoke sobre el asfalto. Evitando callejones por ladrones al asalto. Y es que el dinero todo lo controla. Parece que sin él la gente se me inhibiría sola. Y no haría nada. En verdad, qué pena me da. ¿Por qué se van los principios cuando llegan las monedas? Y en cada Navidad hay más vanidad. En vez de caridad. En vez de pan y paz. Lo más especial de la vida no se compra. Se vive en un abrazo, en un te quiero. Y no se mide en dólar. Pues fíjate que no es oro todo lo que brilla. Dentro de nuestras almas está la fuente de vida. Y Dios creó nuestro espíritu y no los billetes. Más parece que este mundo no entiende. Porque en estos tiempos la moral está sepultada. Bajo un paso de nivel en garza asada. Vaya drama. Todo. Aquí nada importa. Vamos, carnal. A la humildad y a la esperanza. Solo imagínate que todo fuera diferente. Y lo más importante no se tiene que pagar. Cerrar los ojos y al mirar ver enfrente. Que lo que soñaste se transforma en realidad. Solo imagínate que todo fuera diferente. Y lo más importante no se tiene que pagar. Cerrar los ojos y al mirar ver de frente. Que lo que soñaste se transforma en realidad. Yeah, yeah. El vicio de lenguaje en la casa. Freestyle, Teleronda. Estamos al tiro. Estamos conectados. Recuerden buscarnos en Facebook. Vicio de lenguaje. En corto ahí van a encontrar todo. Expansión y Hip Hop todos los viernes. 90.5 a las 8 y media de la noche. Esto es Freestyle Banda. Yeah. Ok. Brownside Homey Shop. Estamos ubicados en Interplaza Shop Town en el segundo piso. Con nosotros encontrarás un extenso surtido de ropas de marcas reconocidas como Dickies, Joker, Ben Davies, Yago y Players. Y también marcas locales como Brownside, Mezcal y Lifestyle. También contamos con todo tipo de accesorios para Bicis Lawrider. Hacemos playeras aerografiadas, CDs de grupos locales de rap y muchas cosas más. ¿Qué esperas? Visítanos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Estamos todos los días de las 10 de la mañana a las 8.30 de la noche. No esperes más. Brownside Homey Shop.